Efecto nieve, dentro. Luces de navidad. Luces de navidad. Ay, mira, qué bonito. Audio de clase del Tau. ¿Un duende? No, no, la señora de la limpieza. Es por la señora de la limpieza, la puta madre. Y yo creo que... Chaval, no se ha exportado el efecto suelo nevado. Me cago en todo eso. Bueno, pues pon... Fotos, ¿no? Fotos de gente de la clase. Fotos de clase, no, que eso está más visto que el TVO. Pero no, tío, así en cada ventana. Una foto de cada uno. Tal como está, la misma está de puta madre. Un villancico. El 8 bits que es lo que se lleva. Bit, 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 bit. Fuera el efecto, sabes lo que te digo. Dos tontos muy tontos. ¿Dónde? Dentro. ¿Dónde? Ahora. ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? Ahora. Tau, 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 tau. ¡Feliz Navidad, Tau Yu! Kaomisaki Productions. Kuya, datió. Másicas. Te Allah quince,